Oh, 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 yeah, baby, hold on, yeah, baby, yeah, oh, oh, oh Paz en la noche promete que tenemos un balón Somos y nos da agua tabú No hay nadie para intervir Después de un día tarde le voy a ir para el ring Con ti por el mío que afligue Desde los pies apresados, cuerpos venculados Vamos a hacer lo que hacer, lo que hacer Yo no perdí, nadie te tocó, nadie te tocó Hoy vamos a hacer lo que hacer, lo que hacer Yo no perdí, nadie te tocó, nadie te tocó Ahora es tú y yo, yo Con tu cuerpo yo voy a perder En fin, en fin, tú serás mía Como no foste y no toque Hoy yo fareé lo que nadie fez Te fareé lo que nadie fez Te cuerpo es mentira Hoy de la noche será tan bien Hoy te fareé un poco más mujer Te fareé un poco más mujer Te desceچas volar de mi Y no te darme más Se no Mercedes me Hartz Te sucede en ti Y nos vamos a hacer lo que hacer Even van, everyone me, voy a perder Te amo tu quiero porque No tengo tu, no puedo No tengo tu, no puedo Hoy vamos a hacer lo que hacer Even van, everyone me, voy a perder No te entro, no te entro Y yo no voy a dejar Me danza todo el tiempo No te entro, no te entro Me danza todo el tiempo Te entro, no te entro Te entro, no te entro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!